donde nos quedamos en Querétaro, que se movieron desde Sinaloa, que vinieron desde Monterrey, por ejemplo, para venir al concierto y que pues yo creo que como guardamos esa misma conexión de por qué nos gusta tanto, porque a mí en lo personal me hace viajar a una etapa donde era como muy complicado decir groserías, donde eran cuatro tipos irreverentes que se les ocurría decir mamón y tú estén veniendo de un colegio de monjas donde decías, híjole, me van a regañar las madres y de todas maneras la cantabas y le bajabas el volumen era como una historia de vida que guarda ese concierto para cada una de las personas que asistimos y que me parece que los hombres que siguen en la raya, cantaron dos horas y media literal, sin suspender absolutamente nada reunieron saludos de mucha gente, de muchos artistas que son muy fraternales con ellos y que les dieron este mensaje de apoyo en estos 40 años un Joaquín Sabina, un Atalía, muy a su estilo, ya saben de me quieren, me oyen, me escuchan pero bueno, un Atalía, este Gloria y Emilio Estefan, un Luis Fonsi, Carlos Rivera, Alejandro Sanz, Miguel Bosé personalmente me dio mucha nostalgia ver el saludo de Felipe Estati, el guitarrista de Los Enanitos Verdes porque Marciano Cantero recién acaba de fallecer, el vocalista de Los Enanitos Verdes y hay que recordar que Los Enanos junto con los hombres que hicieron una gira o varias giras por nuestro país en donde cantaron juntos, era muy raro escuchar a David Somers cantando La Muralla Verde y a Marciano Cantero cantando Te Quiero pero ese mensaje me pareció que era muy nostálgico entonces bueno, ayer en la noche vivimos un viaje a la nostalgia un recorrido musical por los 40 años de Los Hombres G y que les puedo decir, una mega, absoluta y gran chica cocodrilo Marco Mesa, gracias por haberme acompañado muy bonito tipazos tipazos y bueno, quien desde hace mucho sabe excelente concierto, tipazo no, no es cierto no, estuvo muy padre si le gustó y mi mamá, por eso decía, este, ¿quién decía de mi mamá? bueno, ahí decía mi mamá Grace Camacho Grace Camacho decía que mi mamá tenía razón porque ayer hice una historia donde mi mamá me decía o me quería hacer prometerle que ya no iba a ir a ver a Los Hombres G y pues yo decía que ya era la última vez entonces me decía, no, no te creo hasta que se muera los vas a dejar ir a ver tienes razón mamá ayer confirmé que hasta que ya no haya hombres G que ojalá les dure mucho voy a seguir yendo y eso no me importa bueno un temazo sigue ahora exacto un temazo que nos involucra yo creo que a todos yo creo que muchas de las historias que vivimos están en torno a un buen café ¿no? sí y las relaciones que tenemos la vida que llevamos el con quien compartimos a veces están o muy buena parte de ellas están en medio de un buen café hay relaciones que se rompen en medio de un buen café y muchas que empiezan como la tuya y la mía Marco Mesa literal en medio de un buen café claro que sí así que aquí quiero darle la bienvenida a César Sarmiento gracias, gracias muchas gracias Marisela que es otro tipazo ¿no? ¿tipazo? porque estoy grandote eso nada más no, no, no César es experto en café es un extraordinario fotógrafo de eso vamos a platicar después algún día y además fue mi alumno ¿qué crees Marco Mesa? que dice que medio irapuato medio irapuato ha sido alumno de Marisela Lalo fui tu alumno y luego fuimos colegas en el campo exacto en el periodismo ajá y siempre hemos estado y luego fuiste maestro de mi hijo fui maestro de mi hijo fui maestro de mi hijo fui maestro de Liz y de Pau que están acá ah de Liz y de Pau que están acá ¿qué clase les diste? pégate más el micro a ellos a ellos les di producción a Liz y a Paula producción televisiva ¿verdad? oye pues hizo muy buen trabajo legislación y aquí están es lo que les digo me siento muy orgulloso de ellas y que las ver aquí ya en el campo también trabajando wow fíjate que Marco Mesa me dijo oye están bien preparadas porque así de 3, 2, 1 les dejó una encomienda no les explicó nada y si me dijiste eso ¿te acuerdas? sí la verdad se ve que vienen de buena escuela y buenos profesores buenas materias o sea se nota a leguas cuando alguien viene de una buena escuela y cuando alguien hace como que viene de una buena escuela y de un buen maestro eso porque yo creo que lo importante es saber transmitir ese amor por lo que haces claro y estas niñas híjole no manches yo hasta me da pena voltearlas a ver pero de verdad lo tienen sí y qué bonito César a mí me da mucho orgullo ver que 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 digo en algún momento te vi en una banca universitaria sí y después te convertiste en maestro y ahora del otro lado es también para mí muy emocionante mi mi paso por la docencia me marcó también veo las cosas desde otra perspectiva y algo que yo siempre les decía a mis alumnos siempre todo lo que hagan háganlo con pasión con mucha pasión y mucho corazón exacto dedíquenlo todo aviéntense al 100% si está mal van a aprenderlo y lo van a empezar a hacer bien pero todo siempre con pasión y van a ver como todo va a ir fluyendo y se va a ir dando y se va a ir acomodando y fíjate que algo padre es que los maestros dejan huella o sea dependiendo de bien o mal y hay otros que pasan desapercibidos y me acuerdo que nos encontramos recientemente en un restaurante comiendo y mi hijo se te quedaba viendo así con cara de será no será porque le diste realmente muy poco clases porque te tuviste que ir y luego me dijo mamá si el maestro César o sea se acuerda lo cual quiere decir que dejas huella independientemente del tiempo y eso es muy padre César así que muchas felicidades y buen reconocimiento todos mis alumnos me han dejado huella a mí también que padre todos dejaron algo en mí siempre que me sucede algo digo ay esto me pasó con fulanito me pasó con fulanito exacto y de todos ellos siempre me llevo algo eso es lo más importante porque de ellos también se aprende claro que sí oye y nos vienes a hablar de café hoy vengo a hablarles de café vamos a dejar el periodismo de lado de lado la fotografía de lado de lado sí hoy nos vamos a enfocar completamente en el café digo volteo a verlo porque se me antoja porque eres experto en café ¿de dónde te nació ese asunto? mira a mí me nació todo esto desde bueno desde chiquito mi mamá es de Veracruz ajá pues sí entonces café hay en la casa desde siempre siempre claro pero llegó un momento en la vida en la que me gustó para dedicarlo a ser mi hobby ok mi profesión mi hobby de foto pero mi hobby personal personal ha sido el café ok como tú lo decías las mejores charlas que he tenido con grandes amigos ha sido con café siempre con maestros de la universidad café o sea siempre a donde voy hay café esto que ves aquí es como mi kit básico de de calle ¿y vas con él a todos lados? a todos lados donde voy está en la cajuela ¿en serio? sí muchos me dicen de verdad cargas todo eso de verdad y de verdad te preparas el café obviamente busco un momento en el día para hacerme el ritual del café me preparo mi café lo disfruto lo saboreo a seguirle con él en el tráfico se lo prepara sí me ha pasado en el tráfico ya me vi ahí no me ha pasado que también por las prisas y todo bueno un café un café por donde sea incluso hasta del oxo y dices bueno un cafecito del oxo hoy voy a pecar pero no le digan a nadie un cafecito del oxo pero sigue un momento en el día en el que todo se detiene todo se apaga y hoy tenemos que tener un ritual de café wow siempre es como esto es desconectarse yo tengo un ritual de café cuando me desconecto así del mundo hoy no hay whatsapp hoy no hay noticias hoy no me molestan del trabajo porque en estos media hora es mi ritual del café que padre me desconecto así y es todo un proceso desde moler el agua es que tú desde que lo mueles verdad sí claro todo ese proceso a ver es que nos expliques el proceso cómo se elige un café ajá cómo se elige se elige un café viene aunado a la pregunta que siempre me dicen digo perdón independientemente del gusto de cada quien pero qué características tenemos que ver para que sea un buen café para que sea un buen café bueno mira yo ahorita lo que vengo a platicarles específicamente es del café de especialidad ok en todo lo que es el mundo del café hemos vivido varias etapas digamoslo así del café primero fue la producción en masa de café que se preparaba se homogenizaba su sabor y vamos café para la casa café para tu cafetera de filtro café para las cafeteras italianas y en ese momento las personas de verdad es que no les importaba mucho el origen del café sus perfiles de sabor en taza si era tomar café la industria echó mano de eso dijo va el café y ellos nos educaron o educaron el paladar con el famoso sabor a café quieres y muchas marcas lo usaron de eslogan el auténtico sabor a café pero en realidad ¿cuál es el sabor al café? en ese momento las grandes industrias te comentaba homogenizaban el sabor del café ¿qué sucede aquí? cuando tú tienes un grano que a lo mejor tiene algunos defectos da ciertos perfiles en taza entonces para unificar ese sabor se tuestan a un nivel muy alto casi quemado y ahí se unifica se tiene un solo perfil de sabor aunque tengas distintas variedades de grano o de planta ok tienes un solo perfil ¿cuál es ese perfil? amargo sabor a ceniza lo que dicen es un café muy fuerte en realidad es que es el sabor a carbón y muchos lo hemos relacionado con que ese es el sabor del café lo pruebas cuando pruebas un café que no sabe a carbón a quemado dices uy es agua de calcetín pero en realidad es que no el café tiene distintos perfiles entonces cuando tú me dices ¿cómo vamos a elegir el café? como te gusta ya yo siempre les pregunto bueno ¿cómo te gusta tu café? me dicen no pues negro y fuerte y así ¿estamos hablando de lo mismo? creo que ya no estamos hablando de café porque si no ese va por WhatsApp ay sí vas a estar hablando por WhatsApp ¿no? ay Silvia Jaime ay Silvia Jaime estamos hablando de café qué bueno que le prohibieron el café generalmente esa es la respuesta negro y fuerte bueno ¿qué te parecería si yo te digo que el café ni es fuerte ni es negro así de así de entonces ¿cómo es? el café agua y morena bueno en realidad es que el café la mayoría sabemos viene de una fruta viene de una cereza entonces ya en el proceso de tueste generalmente los cafés de especialidad todos son tuestes medios al momento de prepararlo no es un café negro es un café como sojizo es un poquito más claro pero nosotros tenemos ya sistematizado que eso es agua de calcetín ajá y lo ves clarito ay no guácala es agua de calcetín ajá no ya ves tú dices mucho eso es que parece agua de calcetín es que parece agua de calcetín obviamente con todo esto que ya hemos pasado en realidad tenemos bien marcado en el paladar ese café yo le digo el café comercial café quemado café negro incluso me lo han llegado a ofrecer como café para hacer dinero café muy barato muy barato que tú metes y le pones leche de avellana sabor de no sé qué bla 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 y en realidad ya el sabor del café quedó olvidado completamente olvidado o sea ese café que te lo venden por ejemplo café con cajeta café que ya viene incluido café sabor a canela café sabor a avellana ese tampoco es sabor a café el de olla también no ajá no 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 bueno es que el café de olla ya es un proceso de preparación ajá diferente pero ya que viene desde la bolsita ajá pues ya son ahora sí que alterados con procesos químicos ya y eso digámoslo en la primera generación en la primera generación del café viene eso café quemado nos nos ya meten en la cabeza que el sabor a café es ese y en la siguiente generación o en la siguiente etapa del café aparece el café de la sirena me voy a aventar la marca el café de Starbucks ajá 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 ok la mía como cuando Starbucks nace y se esparce por todo Estados Unidos y se esparce por todo el mundo se se considera como una la segunda etapa del café ok porque entonces ahora ya viene el café de origen café colombiano café de Guatemala ajá café de Brasil café Oaxaca café Oaxaca café Chiapas son ya los cafés de origen y que nosotros en automático asimilamos como que café de Chiapas el mejor de México café de Veracruz el mejor de México pues también Jalisco tiene café Michoacán tiene café Yucatán tiene café Guerrero tiene café hay una región muy vasta en México donde tenemos café a ver por ejemplo se me acaba de ocurrir una pregunta que me pasa muy seguido y supongo que a mucha gente también llegas al Oxxo y hay una jarra que dice café intenso hay otra que dice café americano hay otra que dice café Veracruz y en algunos Oxxo también dice café Oaxaca yo la verdad es que lo escojo en función a qué tanto sueño traigo o qué tan cansada estoy esa es mi decisión cada quien lo tomará por diferentes maneras y cuando tengo mucho sueño tomo el intenso cuando solo quiero como que medio me despabile porque ya voy a entrar al aire el normal el café americano el clásico pero cuando tengo ganas de probar algo distinto pido Veracruz o Oaxaca pero eso es lo que yo creo ¿qué estoy comprando ahí? con cada una de las cosas lo mismo ¿a poco? sí yo siempre he dicho el café del Oxxo te despierta si te lo avientas en la cara o se te cae así en el coche pues sí la realidad es que la realidad es que es la manera en la que te despierta porque parte está tan caliente que es imposible de tomar y el café no se sirve hirviendo ¿verdad que no? ya ves Marco me está a Marco si no le quema la lengua no se lo toma y en cuanto se quema la lengua no me quema pero sí dejan de funcionar y a Dios ya no percibe los sabores mira yo no sabía eso o sea no me quema pero sí me gusta muy caliente muy caliente porque ya medio frío como que ahorita con este lo vas a probar si te quema acuérdate que las papilas gustativas ya no funcionan muy bien sí ya pierdes ahí o sea pero sí es café o no bueno es café en realidad es como el café para hacer dinero y mucho me ha tocado verlo en Veracruz he ido voy seguido a la orilla de la carretera pequeños productores que te venden café y es café pues sí es café pero está mezclado luego con garbanzo con maíz con otros granos para hacer el volumen más grande en realidad es que no estás tomando 100% café no estás tomando café a ver por ejemplo dices que Starbucks abre como la otra etapa del café en México cuando yo voy a Starbucks tomo fíjate no lo sabía de pronto cuando pido café americano o el del día no sé cómo se llame no me gusta mucho porque siento que está que se había quemado ese es el verdadero sabor del café no eso es a lo que a lo que volvemos nos han dicho que ese es el sabor del café pero en realidad es que no imagínate esto llega Starbucks y a ver ¿quiénes son los productores? tú eres productor tú eres productor ¿cuánto tienes? no pues yo tengo no sé voy a inventar 15 toneladas de café arabiga ok ¿y tú qué tienes? no yo tengo 15 toneladas de café robusta pero tú eres una región cafetalera y ellos son otra región el clima también interviene mucho en los perfiles entonces bueno yo te compro el tuyo yo te compro el tuyo ¿y tú qué tienes? no yo tengo coralillo todo lo que me sobró todo lo que le dio plaga pero que pues más o menos ahí la libró ahí también lo tengo se los compro todo si eso lo mezclas tienen de sabores ahí impresionantes entonces tienen que hacer que todo sepa igual ¿cómo lo vamos a hacer? vamos a quemarlo se tuestan ya a un nivel muy alto en el que se queman y todo sube igual y por eso tienen sabor como demasiado a quemado demasiado a quemado como a cenizo como a carbón yo les digo siempre te comerías un pollo quemado carbonizado no entonces ¿por qué si te tomas el café quemado? y entonces ¿cuál es la mejor opción para saber que uno se está tomando la mejor opción y lo que el café de especialidad viene a a revolucionar aquí en la industria del café es la trazabilidad del café se me estaba brincando otro concepto en la primera etapa del café aparece un concepto mágico café gourmet café premium y hoy en día todo se sigue vendiendo pero en realidad es que no hay nada que avale un café gourmet no hay nada que avale un café premium sin embargo en el café de especialidad sí para ser un café de especialidad hay que ser se evalúa se evalúa desde que es la cereza hasta su perfil en taza ¿quién lo evalúa? bueno ya hay catadores certificados a nivel internacional que son muy pocos en México si no me equivoco solamente hay dos personas capacitadas ellos son los que hacen esa evaluación y puntean el café digamos lo que se los rankean por encima de 82-85 puntos ya es considerado un café de especialidad ok este café de especialidad viene acompañado con su trazabilidad o sea toda la historia del café desde el productor la región altura proceso de fermentación todo lo que el productor le va llevando el café lo tenemos en una ficha o viene justamente en la bolsa del café ok me pasó una vez que fui a Starbucks y a ver si voy y ese día traía ganas de platicar con alguien y si el barista me dijo oye ¿quieres un shot extra de café de Chiapas? le dije oh si claro ponle le digo pero ¿de dónde es? de Chiapas sí pero ¿de qué región? ah espérame déjame y se fue le digo ¿cuál es? y ya me dio una bolsita y ha dado su bolsa no tiene nada nada más dice ahí Starbucks café de Chiapas café de Chiapas y ya llegué y me dice es que no le digo mira no te la compliques Chiapas tiene más de 250 regiones cafetaleras órale le digo ¿de dónde viene? ni idea ya sé que no sabía le digo nada más te estoy molestando la verdad le digo pero sí pónselo ¿no? nada más porque luego me da no platico con muchas personas y voy al Starbucks y les hago batallar y porque hay gente antes de que nos prepares tu café porque hay gente que prefiere hacer lo que tú vas a hacer ahorita de despertarse toda la mañana por ejemplo Miriam Gasca y Gustavo Estrada que les mando un abrazo y un saludo a mis compadres y que también fue tu maestra también Gustavo se levanta todos los días según me cuenta Miriam y él prepara el café o sea muele el café porque hay mucha gente y así mucha gente que prefiere moler su propio café y habemos personas que por funcionalidad digo la neta yo sí voy al Costco ahora o al Sam y compro mis latotas de Nescafé soluble los meto en una este en un botecito de la Pantera Rosa que me acabo de comprar bastante funcional y ese es el que me tomo y en tu casa tengo de cápsula tengo de máquina tengo molido pero yo mi café soluble ni me lo quiten vea Silvia Jaime la lata es bastante funcional porque hay gente que prefiere el café en grano una es más fresco y se conserva mejor ok además siempre llevo un proceso me han dicho ay es que yo lo meto al refrigerador al congelador sácalo a poco sácalo porque lo vas a deshidratar y te lo vas a echar el café en grano así como está en un bote hermético te puede durar hasta un año fresco órale o sea de buena calidad si lo estás destapado se empieza a ir ya una se contamina y empiezan a escapar todos los los este los aromas del café y al final ya no sirve pero si bien tapadito se conserva durante un año ok sin ningún problema entonces el preferir utilizar yo por ejemplo muelo mi café porque utilizo distintos métodos de extracción ahora viene otro concepto no no hacemos café ni preparamos café extraemos café y de ahí parten los métodos de extracción ah tu mucho para mí tres tipos de métodos de extracción inmersión presión y filtro de ahí vienen muchos métodos el B60 el Chemex la prensa francesa la prensa italiana el expreso ese es un método de depresión y luego ya al final tenemos el colbrew no se han escuchado el concepto de colbrew café de extracción en frío es un proceso maravilloso porque para que lo puedas obtener mínimo son 12 horas ok de proceso y ese café es el que más cafeína tiene mira nomás y no me lo vas a creer el expreso es el que menos cafeína tiene y pareciera que es al revés y pareciera que es al revés porque lo relacionamos o lo asociamos con el sabor ya entonces ahí es donde dices bueno este me va a despertar no y nada no lo siento ahí he estado equivocada el colbrew es el que me va a despertar de veras yo tengo una pregunta antes de que lleguemos a este proceso tan llamativo si te dieran escoger porque es mi caso que tengas cápsula de Nespresso cápsula de Dolce o cápsula de Curing con cual te quedas con agua o chale con cual con agua si más las opciones mejor ofrecenme un vasito de agua ya ok y ahí a todos les doy en mi casa cápsula mira yo estoy muy en contra de las cápsulas por dos cosas una contaminan pero terrible es una producción de plástico pero si no 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 y otra pues al final es café ya procesado químicamente con saborizantes vámonos o sea de fresco y de natural no tienen nada ah mira que interesante lo que podrías voy a llegar a tirarlas a mi casa lo que te podrías hacer es hay cápsulas ya de utilizables moler tu café lo pones en tu cápsula lo pones en tu máquina porque también las máquinas son muy caras son muy caras y tú es como que deshacerte de ella o sea no pero puedes comprar una cápsula de utilizable mueles tu café lo rellenas lo tapas y tienes un café más natural muy bien entonces oye a ver enséñanos César por favor bueno deja primero te presumo este café voy a dejar a ti tu el micro ok nos va a presumir su café César ahí está te voy a pasar a ver bueno este café es un café muy especial es muy especial porque lleva un proceso muy particular único del productor en todo su proceso este café fue fermentado en barricas de tequila ¿en barricas de qué? de tequila sí huele entonces una vez que ya está preparado en la taza ya está listo tu cafecito luego luego en la boca vas a sentir el sabor de maderita de la barrica de tequila ay huele delicioso yo ahora te invito a que te comas un granito ay no ¿sí? ¿me lo como? ¿y no me voy a empachar? no al contrario más quien guste el equipo puede agarrar un granito son maravillosos ¿así nomás ¿así nomás me lo meto y ya? sí, así mira yo lo voy a hacer contigo a ver tú primero ¿no está? una delicia a ver dame otro ay no ya sabe a chocolate sabe a chocolate pruébenlo pruébenlo ¿los puedes pasar por favor? sabe a chocolate ahí viene Alexena primero ¿por qué sabe a chocolate? por los procesos que llevan la altura de la región la tierra la vegetación que crece alrededor del cafetal ayuda mucho a obtener ciertos perfiles en la taza o esto que estamos sintiendo nosotros yo siempre a mí cuando me preguntan bueno ¿y cuál es tu café favorito? ¿cuál te gusta? a mí me gustan los cafés con una acidez pronunciada ahora que lo empiezan a masticar sienten como en la parte de aquí abajo les empieza como a salivar esa es la acidez te empiezas a sentir esa es la acidez del café un café con una acidez pronunciada luego luego en cuanto le des el primer sorbo vas a sentirlo y te vas a salir la saliva como si de veras es una delicia luego vienen los perfiles florales frutales y ya los otros que son como de chocolate tamarindo más tezositos o sea a mí me preguntan ¿cómo te gusta tu café? a mí me gustan los cafés florales con acidez pronunciada yo siempre les pregunto bueno ¿y cómo te gusta tu café? negro y fuerte y a mí como se me olvida pues con la de esta pronunciada generalmente cuando vamos a los cafés o los vasos cafés de especialidad ya el barista ya es una persona más preparada y ya desde que llegas lo primero que te dice es cómo te gusta tu café a mí me gusta con perfil floral ok tengo estas opciones en estos métodos de extracción ok generalmente los métodos de filtro que son como este ok el GEMEX que también lleva un filtro el B60 por ejemplo le saltan mucho la acidez del café si yo pongo este mismo café en un método por ejemplo de inmersión como una prensa una prensa francesa va a bajarle su acidez ah ya sí o sea también el método de extracción que utilizamos es muy importante dependiendo de lo que nosotros tengamos aquí del café si es un café que tiene buena acidez y vas a explotar esos perfiles pues no no utilizas una un exprés un método de expreso o una prensa francesa o una prensa italiana porque entonces toda esa acidez se la vas a bajar muy bien cafés cafés de alturas de mil cuatrocientos para abajo doscientos novecientos son cafés con acidez baja ok y entonces le conviene utilizar ese tipo de métodos de extracción prensa francesa prensa italiana expreso de mayor altura en métodos de filtro y ese es el kit que tú utilizas para hacer tu café eso es lo que yo me llevo para andar así en la calle porque también por mi trabajo cuando les digo abajo por todos lados y cuando encuentro un momento agua caliente me preparo mi café digo no no puedo andar cargando mi quemex porque es una cosa como por acá así mis filtros entonces tampoco no se me puede romper ok y ahí lo mueles a ver enseñanos ahora bueno aquí lo vamos a a molear voy a bajar mi ¿cómo lo podemos hacer? ¿se lo acerco? bueno ¿no? a ver ahí está otra cosa importante este tipo de molinos si te fijas no son de aspas no son aspas son muelas que se le conocen como muelas de cerámica esto nos permite una no agregarle calor al grano ok no vamos porque me dicen es que vas a quemar el café no no se quema pero si podemos hacer una sobre extracción o una sub extracción del café entonces si yo a esto le agrego calor y luego lo meto en mi proceso ya le agregué más calor y puedo hacer una sobre extracción de café ok entonces las las muelas de cerámica no agregan ese calor extra a diferencia de los de aspas que son los que tenemos en casa la mayoría ok entonces eso también es muy importante voy a bajar mi micro muy bien ahí lo estaba paseando aquí empieza lo que yo llamo el ritual del café porque si tuviste un día así de locos se te metió el coche en el tráfico y te atoraste tienes como que con ganas de desahogarte aquí es el momento aquí empieza a la molida a ver hay que meterle fuerza tiene que ser un movimiento fuerte y constante si porque si no te empiezas se empieza a atorar y ya no muele como que sea a ver desahógate sexy sexy ¿no? o fuerte eso suave y de ahí empiezas ¿no? ay ese coche que se me metió muelle y muele café ahí te empiezas a desquitar de todo sí ¿alguien más quiere probar? está apretado café por primera vez en su vida ándale porque tenemos que molerlo todo hacia el otro lado eso ahí está Alexena dándole con todo al café tranquilo constante luego en lo que terminan de molerlo viene por ejemplo el tema del agua que es lo que decíamos no se sirve hirviendo ¿qué pasa cuando hervimos el agua le quitamos todas las sales que tiene la salinidad en el agua es un conductor y eso también potencializa el sabor del café por eso no hierve el agua a la hora de extraer un café manejamos temperaturas de entre 60 70 80 más o menos además como tip cuando vayan a una cafetería y pidan su café un latte un cappuccino el café cuando está bien preparado a temperatura se puede tocar con la mano y en el momento en el que te lo sirven te lo ponen en la mesa tú lo puedes beber ok si no te lo puedes beber no es buen café más cuando trabajas con leche ok la leche si la llegas a quemar se hace nata y el sabor es también desagradable para aquellos que les gusta el latte les gustan los capuchinos eso es un dato muy importante me ha tocado ver en cafeterías que llegan ponen la leche le ponen la lanceta que se saca el agua a presión y ahí la dejan y ya está está burbujeando que ya hirvió ya está pasando oye la leche no entonces desde que nosotros nos preparamos como baristas eso es un tema importante ok la leche la tomamos y en el momento en el que ya no podemos sostenerlo con nuestra mano nuestra mano aguanta 60 grados ok entonces en el momento en el que ya nuestra mano ya no soporta ya está lista muy bien se baja vámonos se hacen por eso también el agua no se hierve ok bueno este método que tengo acá este se ha vuelto les digo aquí está les digo a las chicas a Alicia Pau este es el mejor producto que he traído de China ok ¿por qué? porque son unos filtros el café Juan Valdés incursionó en esto si sabiendo que no puedes andar cargando tu café para todos lados y poderte lo preparar en donde sea hizo esto este tipo de filtros ok entonces tú nada más llegas a tu oficina abres tu filtro lo colocas acá le colocas el café agua empieza a filtrar y tienes tu café ok entonces en realidad es que es una maravilla para los que somos amantes del café esto es una maravilla creo que ya está molido ¿listo? a ver pásanoslo ahí está voy a bajar con mucho cuidado vuélvelo a oler cuando molemos el café recién molido ahora sí que rompemos el grano y se potencializa todo el sabor huele muy rico huele delicioso eso es una maravilla muy rico hasta allá huele ¿verdad? entonces siempre que quieran que su casa huela a café muélanlo muélanlo dejan destapado el molino y toda la casa se va a aromatizar es la manera en la que podemos explotarlo bueno ¿por qué no tenemos que darle súper rápido y con toda la potencia del mundo al molino? se empieza a aflojar y entonces ya la molienda no es la que tenemos si te fijas aquí es una molienda muy gruesa quedó dura y abajo es una molienda más fina entonces aquí lo ideal sería volverlo a meter al molino y volver a hacer el proceso pero lo vamos a dejar de lado por el tiempo lo que voy a hacer es que voy a quitar estos granos ya más grandes no lo molieron bien muchachos les falló les falló fue Silvia fue Silvia pero vean por ejemplo este tipo de molienda que tiene unos pedacitos más grandes son los que se recomiendan para los métodos como la prensa francesa ok más fino pues ya van los métodos de filtro ok y el método de expreso que ya es un café muy fino y al final tenemos el café turco ¿alguien ha probado el café turco de por acá? no no uy de lo que se pierde la maravilla del café turco muchos me han preguntado es que el café turco es muy amargo no es cierto la maravilla del café turco es que tiene una molienda tan fina pero tan fina que al momento de extraerlo en el Bialik que se llama así la famosa en la arena el mismo café se va disolviendo en el agua entonces tiene que ser muy fino prácticamente como talco ok entonces también es una maravilla y todo lo que hay alrededor del café turco más que el proceso otra es toda la cultura que hay todavía no he tenido la oportunidad de ir a Turquía por café pero ya me trajeron un café turco de allá ay que rico y sobre todo este proceso o sea allá el café turco es muy importante y es tan importante que cuando se prepara bueno además de que le agregan especias hay una tradición que te asomas por la ventana y con tu cucharita le pegas y entonces ya es con eso das el aviso de que ya está listo el café y que ya está el café y tú puedes acercarte y te regalan tu tacita ay que padre es como la parte que padre la experiencia pues la convivencia de estar tomándose el café eso yo creo que es el mejor sazonador del café una buena charla bueno ya lo tenemos acá ok ahora si vamos a vaciarlo el filtro el hielo está vaciando vaciando dice Marco Mesa yo oye huele huele en todos lados se va a quedar aquí el aromita ahora 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 estas me hacen burla siempre de esta misa ay tu tacita para regar plantas está padre sí como cuántos litros sale con esa preparación ni uno ah muy qué buena pregunta eso es una muy buena pregunta antes de que lo lo empiece a vertir para todos aquellos que tienen lo mismo cuánto café le pongo a mi casa de agua son 60 gramos de café por cada litro de agua 60 gramos de café 60 gramos de café por cada litro de agua es como la regla no escrita general y en cucharada en cucharada son una cucharada sopera una cucharada sopera de gas para 150 mililitros de agua ok sí más menos pero si partimos del 60 gramos por cada litro ya de ahí ok empezamos a sacar la proporción bueno esta tiene también su función no es que sea para regar mis plantitas cuando se vierte el agua no tiene que ser de golpe para permear todo el café entonces aquí va saliendo suave ay le haces así y empieza exactamente lo empezamos ya y por qué no puede ser de golpe porque no se permea bien el café no se moja bien todo ah no cae así de golpe ya con la cucharita si alcanzan a ver déjenme quito aquí y cuánta agua es una taza esta es una taza de 150 mililitros es como la proporción que debe de ser 150 mililitros pero tenemos la costumbre de que quiero mi café en una taza así que parece taza del baño me lo aviento completo no es como el vino yo siempre les digo el café es como el vino son primos cercanos por el proceso que llevan sin embargo al café no le damos el mismo valor al vino si lo agarramos y oh mi vino ay lo huele y ay el aceitito y el alcohol así deberíamos de tratar un café yo siempre me sirvo en tazas que si parecen taza de baño gigantes es más grande la taza que el plato donde estamos luego desayunando son tazas pequeñas eso dijo César una vez en una tienda vi una taza así para el café enorme era una taza como de un litro litro y medio y tenía forma de taza del baño con capirotada ¿no? que te lo acompañaste el café ¿sabes que si se prepara es una taza del baño de café? aparte el café es diurético bueno es que mi taza si son muy grandes miren lo que está dice aquí Etel Pérez Zaragoza saludos al mejor barista del condado que regrese Cobo por favor que regrese Cobo ahorita les platico de Cobo mira ya está ahí mientras va pasando les voy platicando de Cobo Cobo nace porque decidimos en algún momento no fue todo idea mía sino fue idea de otros amigos de hacer les digo de hacer algo para dejar de trabajar era como la finalidad ya no queremos ser empleados necesitamos hacer algo ¿qué hacemos? entonces yo le dije a mi amigo a mi amigo Joel Joel Ortega creo que por ahí nos está viendo desde el extranjero hola Joel le dije necesitamos hacer algo y yo sé qué hacer le digo a mí me gusta esto y sé que ahorita digamos así que la tendencia son el café de especialidad y yo le agradezco mucho y siempre así a vendas o dada ojos tapados me dijo va vamos a hacerlo y nos sentamos a echar números estábamos platicando y sabes qué necesitamos más porque no nos alcanza invitamos a otro amigo hoy sabes qué vente Mike ¿qué onda? y Mike igual con la confianza dijo va vámonos nos aventamos y entonces el proyecto nace de la amistad nace de que cada vez que nos veíamos era tomar café entonces dijimos si hacemos esto y estamos en esto ¿por qué no? ahora invertir claro y pues obviamente tomar café todo el día para nosotros es una maravilla entonces de ahí nace Cobo ya después se agrega David también de León y bueno se hace toda una sociedad ahí ¿y siguen? hermosísima por cuestiones de la pandemia sí tuvimos que bajar la cortina y soltar puertas sin embargo ahorita lo que hacemos es llevar la bala de café a eventos ya eventos sociales o eventos empresariales y alguien ahí vamos preparamos ¿cómo es que estaba afuera ahí en Quintalas Villas? ajá era que estaba ahí en Quintalas Villas estaban afuera de mi psicóloga Karen Cos que le mando un saludo entonces yo salía de la psicóloga ya saben llorando y así llegaba con ellos y me comía una concha de chocolate verde que tenían de matcha ajá deliciosa y llegaban y me decían ¿de qué café quieres hoy? entonces yo me consentía me daban un café me comía mi concha verde y me iba ya muy reconfortada del alma y del gusto la verdad es que sí ellos muy bien y entonces la finalidad que nosotros teníamos pues era de mostrarle a la gente que México uno de los grandes países productores de café pero irónicamente es el que menos sabe tomarlo entonces dijimos vamos a ofrecer una experiencia sensorial única y además vas a conocerte a ti con respecto a tu café claro mucha gente quedó maravillada o sea mucha gente llegó y me dijo yo no tomo café porque me hace daño o sea me lo tomo y muero yo le dije no es el café es el carbón que te estás comiendo prueba este café dale una oportunidad y si te enfermas va gratis ok regresaba la gente tu café no me hizo nada o sea maravillosa entonces ya ves no era el café muchas personas también me platican la cafeína me hace daño no es la cafeína era es el café malísimo con los otros granos que te estás comiendo ok entonces prueba este café lo probaban quedaban maravillados había quien también me decía lo siento no no es lo mío esto para mí es agua de calcetín y no yo me quedo con mi negro fuerte ok cada quien es libre ok bye bien yo me sentí muy satisfecho porque muchas personas se encontraron se encontraron y empezaron a hacer su ritual de café oye que yo quiero me gustó ese proceso que hiciste claro los ayudamos a conseguir sus métodos de extracción el café luego llegaban oye es que no sé cómo molerlo qué molienda yo te lo muelo yo te enseño cómo molerlo que padre teníamos ahí las distintas muestras de molienda ahí está y entonces mucha gente aprendió mucho y eso para mí fue wow maravilloso ok y entonces de ahí pues salió nació Cobo que ahí ahí también está o sea no se va ahí sigue muy bien ya ya lo tenemos listo ya que ya lo tenemos lo voy a levantar hace un poquito wow no es negro completamente ajá tiene un tono como rojizo qué padre es esa ahí te va ahí va esto también tiene antes de que le des un trago ya lo sabía ya se lo había tomado todo también tiene ahora sí que tiene su maña primero lo vamos a tomar de un sorbo ya sé que las mamás y los abuelitos no sorbes la sopa ni la comida porque es de mal gusto ah bueno aquí sí ah con sorbo sí así se va a sorber porque al mismo tiempo sí vamos a a aspirar el aire y el aire va a potencializar el sabor y lo pasas por toda tu boca que se escuche que se escuche el que se oiga que se escuche el punch que se escuche el punch va va perdón si se oye va va sí siento que le voy a sorber y me voy a reír y voy a escupir a todos no, sería no, sería va una, dos, tres no lo vean porque no le dé pena eso jala un poquito de aire muévelo por toda tu boca después ya lo pasas ya está digas digas sentir la acidez digas sentir el chocolatito como medio amargo la maderita mira, sabe maderoso sabe amargo poquito sabe poquito a chocolate sabe 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 como a sí sí sabe como como amargocito como amargocito la la amargura lo va a estar porque en cuanto lo tostamos siempre está presente ok pero como es un tuiste medio en realidad es que no es lo que donde en su totalidad se percibe en el café pero muy rico este tipo de cafés yo siempre ahí en Cobo les platicaba se toma en tres tiempos caliente, tibio y frío ok porque se lo vas tomando conforme la plática y conforme va bajando la temperatura se van haciendo más notorias ciertas ciertos perfiles o ciertas notas de sabor por eso al principio les decía hay quien me dice a mí me encanta frío y este proceso se puede hacer para un café en frío también oye pues padrísimo muy bien que rico ahorita les voy a dar a probar a mis compañeros para que vean el proceso final César muchísimas gracias por haber venido a compartirnos todo esto que es un arte creo que es como un arte al que hay que saber entender hay que saberlo degustar y sobre todo hay que conocerlo hay que conocerlo y darle su valor siempre les he dicho el valor porque atrás de este café hay mucho trabajo claro muchísimo hay muchas personas trabajando el productor los campesinos hay muchísimo trabajo muchísimo amor la verdad es que verlos me ha tocado verlos en las fincas y ver así llegar la plantita les hablan hay que valorar todo eso todo eso tiene un valor muchísimo más grande ahí en Cobo siempre tratábamos de presentar también a los productores que padre porque ellos son un elemento principal de esto las manos que finalmente hacen que tengamos esto en casa exactamente dice María Karina excelente barista fotógrafo gran ser humano saludos amigo César Sarmiento muchas gracias Karina saludos César pues qué orgullo muchas gracias por haber venido no hombre al contrario muchísimas gracias por invitarme y este híjole cuando gusten ahí estamos y nos pueden contactar en la página de Instagram como café ahí también estamos subiendo luego información sobre cursos cursos para preparar extraer y preparar porque digo preparar porque también viene la parte del moca capuchino moca blanco que también tienen su su chiste su arte exactamente César muchísimas gracias este Sarmiento delicioso y sí yo creo que todo comienza con un buen café o no Marco Mesa totalmente ande dices otra cosa y me enojo y andale vámonos a la pausa regresamos en la noche muchas gracias hasta la próxima nos vemos en la próxima Gracias por ver el video.